VIVIMOS EN UN MUNDO HIPERCONECTADO Vivimos en un mundo hiperconectado, rodeados de información y con unos hábitos de consumo que se orientan a una mayor libertad de movimientos y a una demanda de mayor flexibilidad, fiabilidad y capacidad en las comunicaciones. Necesitamos conectividad de la mayor calidad donde sea y cuando sea. Ya estemos ubicados en un lugar remoto o moviéndonos a gran velocidad. Para dar respuesta a esta demanda creciente, ISPASAD lanza el satélite ISPASAD 30W6. Desde su posición orbital en 30 grados oeste, el ISPASAD 30W6 sustituirá y ampliará la capacidad del ISPASAD 30W4 y culmina la actual fase del plan de crecimiento de la compañía. El ISPASAD 30W6 cuenta con haces que miran al Mediterráneo, Europa, España, el noroeste de África y el continente americano. El ISPASAD 30W6 aumenta la oferta del operador en bandas KA y KU e incorpora un nuevo AZ en banda C. Con esta configuración, el ISPASAD 30W6 prestará acceso a Internet de banda ancha para contribuir a la reducción de la brecha digital en el norte de África, América Latina o la península ibérica. Reforzará la distribución de contenidos audiovisuales en América Latina y aportará conectividad en servicios ferroviarios de alta velocidad y marítimos en el Caribe y en el Mediterráneo. El ISPASAD 30W6 es el cuarto satélite de la flota ISPASAD construido por Space Systems Loral a partir de su plataforma 1300 y ha contado con la participación de empresas españolas para la fabricación de componentes y el desarrollo del segmento terreno. Además, el ISPASAD 30W6 embarca un demostrador de receptor en banda KA basado en tecnología fotónica y cuyos módulos han sido diseñados por DAS Photonics y TRIO. Con unas prestaciones similares a las de los actuales receptores disponibles en el mercado, la aplicación de la tecnología fotónica a este tipo de componentes permitirá en un futuro reducir significativamente su masa y su volumen. El lanzamiento del ISPASAD 30W6 se realizará en un vehículo Falcon 9 de SpaceX desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Desde su posición orbital en 30 grados oeste, proporcionará servicios de telecomunicaciones de alta calidad durante sus más de 15 años de vida útil. ISPASAD 30W6. Conectividad en crecimiento.